Amén. La advertencia del profeta Amos resulta hoy de rabiosa actualidad. ¿Cuántos pobres son pisoteados hoy? ¿Cuántos pequeños son exterminados? Todos ellos son víctimas de esa cultura del descarte que tantas veces se ha denunciado. Y entre estos no puedo dejar de incluir a los inmigrantes y refugiados que siguen llamando a las puertas de las naciones que disfrutan de un mayor bienestar. Hace cinco años, durante mi visita a Lampedusa, recordando las víctimas de los naufragios, me hice eco del llamamiento continuo a la responsabilidad humana. ¿Dónde está tu hermano? La voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a los demás. Es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Sin embargo, desafortunadamente, las respuestas a esta pregunta, aunque sean generosas, no son suficientes. Y hoy lloramos miles de muertos. La aclamación al Evangelio de hoy contiene la invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estéis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. El Señor promete descanso y liberación a todos los oprimidos del mundo, pero Él nos necesita a nosotros para que hagamos efectiva su promesa. Necesita nuestros ojos para ver las necesidades de los hermanos y hermanas. Necesita nuestras manos para ayudar. Necesita nuestra voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio, muchas veces cómplice de muchos. De hecho, debería hablar de muchos silencios. El silencio del sentido común. El silencio del siempre se ha hecho así. El silencio del nosotros siempre contraponiéndole al vosotros. Sobre todo el Señor necesita que nuestro corazón manifieste el amor misericordioso de Dios por los últimos, los rechazados, los abandonados, los marginados. En el Evangelio de hoy, Mateo cuenta el día más importante de su vida, aquel en el que fue llamado por el Señor. El evangelista recuerda claramente el reproche de Jesús a los fariseos, un murmullo fácil y sutil. Es una acusación directa hacia la hipocresía estéril de quienes no quieren ensuciarse las manos, como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Es una tentación que está muy presente también en nuestros días, que se traduce en un cierre hacia aquellos que también tienen derecho, como nosotros, a la seguridad y a un estado de vida digno y que construyen muros reales o imaginarios en lugar de puentes. Ante los desafíos migratorios de hoy, la única respuesta sensata es la de la solidaridad y la misericordia. Una respuesta que no hace demasiados cálpulos, pero requiere una división justa de la responsabilidad, una evaluación honesta y sincera de las alternativas y una administración prudente. La política justa es aquella que se pone al servicio de la persona, de todas las personas interesadas, que ofrece soluciones adecuadas a garantizar la seguridad, el respeto a los derechos y a la dignidad de todos, que sabe mirar el bien del propio país, teniendo en cuenta el de los demás países, en un mundo cada vez más interconectado. Es a este mundo al que miran los jóvenes. El salmista nos ha mostrado la actitud correcta para asumir en conciencia ante Dios. He escogido el camino de la fidelidad. He propuesto, me han sido propuestos tus juicios, un compromiso de lealtad y buen juicio que esperamos llevar adelante junto a los gobernantes de la tierra y las personas de buena voluntad. Por esto, seguimos con mucha atención el trabajo de la comunidad internacional para responder a los desafíos planteados por las migraciones contemporáneas, armonizando de forma sabia la solidaridad y la subsidiariedad e identificando recursos y responsabilidades. Me gustaría concluir con algunas palabras en español dirigidas especialmente a los fieles que han venido de España. Escuchamos. Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes representan los socorristas y los rescatados en el mar Mediterráneo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos. simplemente decidió de hacerse cargo de hacerse cargo y de salvar su vida. A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del país que los acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración. Quiero al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente e inflame nuestro corazón para superar todos los miedos y ansiedades y nos transforme en instrumentos dóciles del amor misericordioso del Padre, preparados para dar nuestra vida por los hermanos y hermanas, así como lo hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros.